21 de Enero. Servir a mi hermano. El miembro doblea. Le habla al recién llegado, no con un espíritu de poder, sino con un espíritu de humildad y debilidad. Alcohólicos Anónimos. Llega a su mayoría de edad, página 272. Según pasan los días en Alcohólicos Anónimos, le pido a Dios que dirija mis pensamientos y mis palabras al hablar. En esta participación continua, se me presentan muchas oportunidades de hablar. Elevo mi pensamiento y pido. Querido Dios, ayúdame a vigilar siempre mis pensamientos y mis palabras, que sean las verdades, lo correcto, de nuestro programa. Ayúdame Dios, a reconcentrarme en busca de tu amorosa guía, de manera que lo que diga, sea verdaderamente amoroso, bondadoso, útil y sanador, pero lleno de humildad, y despejado de cualquier matiz de superioridad. Tal vez hoy tenga que enfrentar palabras, o actitudes desagradables características del alcohólico. Si esto ocurriera, haré una pausa para centrarme en Dios, y entonces reaccionar desde un punto de vista de compostura, fortaleza y sensibilidad.